...sino que además tú puedes formar parte de ese espectáculo, cosa que pasa en muy pocos sitios. Mira, hoy precisamente tenemos aquí con nosotros a Gabriela Maffey, que es responsable de Acuarela Music Restaurant, que además lleva la dirección artística de sus espectáculos. Dirección artística, dirección de la sala, dirección de todo. ¡Todo! Es como Dios, yo soy la silla, la mesa, la cortina... Oye, Gabriela, no digas eso porque hay muchos oyentes nuestros que son un poco frikísimos, y luego van a venir allí y te van a imaginar que eres entre encima tuyo. Oh, bueno, no, no, yo me siento encima de ellos. ¡Ah, muy bien! Bueno, Gabriela, cuéntanos un poco sobre Acuarela, porque la gente... Claro, aquí en Barcelona es como que no hay esa tradición de cenas-espectáculo. Entonces cuando le dices eso, piensas a veces en cosas que no son. Acuarela es un restaurante, vas, cenas, y además tienes tu espectáculo. Eso es, mucha gente me pregunta, pero claro, ¿durante la cena haces el espectáculo? ¿Entre medio, mientras entra plato y plato? No, 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 primero se cena, se entra, es un ambiente súper agradable. Muy romántico, y después de cenar tenemos el espectáculo, y esto va a una sorpresa. Este espectáculo se llama Dancing, que es como si fueras una escuela de danza. Ah, que además ahora que está como muy de moda, ¿eh? A lo fama, ¿no?